Don Tomás Guanipa es diputado a la Asamblea Nacional, secretario de una importante, importante corriente política, primero justicia, y es presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación en la Asamblea. La Toma de Caracas. Don Tomás, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Qué noticia tiene usted a esta hora de la Toma de Caracas? Un gran abrazo a toda la gente de Colombia, un placer comunicarme con ustedes. De verdad que muy contento con lo que estamos viendo desde primeras horas de la mañana. Caracas está prácticamente desolada de carros, pero atestada de gente. Lo que dijimos que iba a ser una gran toma, efectivamente, ha sido así. La gente ha salido de las calles, caminando, recorriendo. Hemos sorteado los obstáculos que nos han puesto los cuerpos de seguridad. Lo que ha ocurrido en las ayacencias para poder llegar a Caracas es una cosa terrible, bombas lacrimógenas. Cualquier cantidad de cosas para impedir que la gente pudiera pasar. Cerraron todas las autopistas de acceso a la ciudad capital. Y sin embargo, la gente ha podido sortear todo esto porque es tanta la gente que se está manifestando que no han podido frenar esta avalancha. Estamos profundamente agradecidos, orgullosos de ser venezolano, porque creo que hoy el pueblo ha demostrado y está demostrando, y lo verás en el transcurso de las horas, que esta concentración marcará un hito en esta lucha por lograr un cambio democrático y electoral. Así que todo parece indicar que vamos a tener un día muy hermoso para la libertad y para la democracia en Venezuela. Y estoy absolutamente seguro que las cosas terminarán bien, que vamos a poder derrotar la violencia institucional del gobierno. Ayer Nicolás Maduro anunciaba que iba a eliminar la inmunidad parlamentaria y eso no es más que las muestras de un gobierno que le tiene un profundo miedo a lo que va a ocurrir el día de hoy en las calles de Caracas. Diputado, para la comunidad latinoamericana es inevitable recordar episodios como las protestas del 2014, de hecho lideradas por Leopoldo López y que trajeron como tragedia 43 personas fallecidas el 11 de abril, 19 muertos. Y no pueden evitar tampoco recordar que más de 5.000 personas han sido detenidas en estas manifestaciones de calle, entre ellas solo 37 antes que comenzara esta manifestación. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Nos decía que celebran el hecho de que la voluntad del pueblo de Venezuela les podría dar un pronóstico positivo, un final, un desenlace en paz. Pero el gobierno ha amenazado de todas las formas posibles. El propio Néstor Reverol, acusado en los Estados Unidos de estar vinculado con el narcotráfico, dijo que estaban dispuestos a usar armas y también los gases que ya han utilizado, como usted dice. Pero, ¿del gobierno se puede esperar cualquier cosa? ¿Ustedes están preparados para eso? Sí, totalmente. Mira, del gobierno se puede esperar cualquier cosa, pero también tenemos que entender que estamos frente a un gobierno profundamente debilitado. Y es como un león herido. Cuando está herido es cuando mayor capacidad tiene de hacer daño al resto de la gente, pero igualito el león va a desaparecer. Y este gobierno va a salir. Y va a salir por las vías que tiene que salir, que es la vía democrática. Nosotros lo que estamos pidiendo hoy, lo que estamos pidiendo es que haya un referéndum revocatorio. Es insólito que el gobierno plantee que aquí se está trajuando un golpe de Estado cuando lo único que estamos pidiendo es que nos dejen votar. Que nos dejen votar de acuerdo a un artículo de la Constitución que establece que en la mitad del periodo la gente puede solicitar un revocatorio y decidir si el presidente de la República se mantiene o no en el cargo. Con lo cual, yo lo que sí te puedo decir es que hoy no se van a repetir eventos de violencia porque no lo vamos a permitir, porque vamos a sacar de la marcha cualquier infiltrado que pueda haber del oficialismo. Cualquier hecho de violencia va a ser promovido por ellos mismos, pero te debo decir que el ambiente que hoy existe, que es un ambiente de absoluta paz, es un ambiente de mucho civismo, y yo no creo estar cometiendo ningún tipo de ingenuidad al decir que tengo la certeza de que hoy va a terminar esta movilización con una foto majestuosa de la magnitud de lo que es la voluntad del pueblo expresada en las calles que va a exigir que vayamos al referéndum revocatorio y eso sí, estamos en el inicio de una nueva etapa, de etapa de movilización popular para que podamos todos los venezolanos ser consultados y que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela. Diputado, acláreme algo, porque las voces de la oposición han dicho varias cosas. ¿Esta toma de Caracas es para pedir la fecha del referéndum o es para sacar del poder a Nicolás Maduro? Esta concentración es para pedir que se haga el referéndum revocatorio porque Nicolás Maduro sale del poder, pero va a salir a través del voto popular. Nosotros tenemos que obligar a este gobierno a que entienda que va a ser a través del voto. Para ellos sería lo mejor que pudiera ocurrir es que Nicolás Maduro salga por vías no constitucionales para que ellos en su épica, en su narrativa, puedan justificar una salida del poder que no sea por la vía electoral. Para nosotros es fundamental que sea por la vía electoral porque eso le va a dar estabilidad al país, porque eso le va a dar continuidad democrática, porque eso le va a dar oxígeno democrático a la patria y porque en definitiva es siempre la ruta que hemos nosotros defendido. Por tanto, nuestra manifestación del día de hoy es para que efectivamente activemos el referéndum revocatorio para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Si tuviera un poquito de sentido común, si tuviera un poquito de amor por la patria, si se preocupara un poquito por las millones de personas que se acuestan sin comer en Venezuela ya hubiese renunciado. Pero en todo caso, si no renuncia, que sea despedido por el pueblo venezolano a través del voto y esa es la lucha que estamos teniendo el día de hoy. Diputado Guanipas, han recibido denuncias de varios periodistas de medios como NPR, de Herald en Estados Unidos, de Caracol Radio acá en Colombia, Le Monde, Francia, de que fueron inadmitidos en Venezuela. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Cómo es la situación de los medios internacionales y locales para cubrir esta marcha? Efectivamente fueron deportados varios periodistas de otras partes del mundo que vinieron a Venezuela a cubrir esta marcha que ha tenido, porque hemos hecho seguimiento a varios medios de comunicación internacionales, pues tiene hoy un protagonismo muy importante a nivel mundial y era lógico que gente quisiera venir. Y de hecho nosotros hemos estado invitando gente de todas partes del mundo para que sea testigo del carácter cívico de la movilización que hoy vamos a tener en Venezuela. Sin embargo, pues este gobierno se quitó la careta, es decir, un presidente de la República que deporta periodistas internacionales que vienen simplemente a cubrir lo que está ocurriendo es un gobierno que se está cerrando al escrutinio mundial porque tiene miedo que vean lo que aquí está ocurriendo. Un presidente de la República que dice que va a hacer a través de decretos una orden para eliminar la inmunidad parlamentaria es un presidente que está desesperado porque siente que la única forma que él tiene para mantenerse en el poder es a través del miedo y lo que no se ha dado cuenta es que esto no es una cuestión de políticos, esto no es una cuestión de la mesa de la unidad democrática esto no es una cuestión del partido que yo dirijo es un tema del pueblo venezolano porque cuando un pueblo no tiene que comer cuando un pueblo es humillado por el gobierno de turno la gente pierde su dignidad y cuando tú pierdes tu dignidad sales a recobrarla como sea porque en definitiva esto se trata de rescatar la dignidad de un pueblo y de rescatar la dignidad humana. Por tanto, lo que está haciendo el gobierno lo que hace para mí es como una especie de autogol porque todo el mundo se da cuenta del carácter autoritario, dictatorial de este gobierno pero también nos obliga a todos los que sabemos que es un gobierno en el fondo muy débil a seguir profundizando nuestra lucha democrática para que Venezuela pueda tener un cambio en el menor tiempo posible. Señor Guanipa, ¿cuál sería el plan B si no se llegase a dar el referendo antes del 10 de enero? Y si sí se llegase a dar este revocatorio ¿quién podría ser el candidato de la mesa de la unidad democrática? El candidato de la mesa de la unidad democrática si llega a haber un revocatorio que lo va a ver y que va a ser este año se va a definir a través de un proceso primario así que por eso no hay ningún tipo de problema nosotros hemos definido y hemos decidido que todas las candidaturas que tenga la coalición unitaria del país va a ser escogida por la gente con lo cual esos temas de discusión vendrán en su momento y nosotros el único plan que tenemos es activar mecanismos democráticos y constitucionales y créeme que la presión va a ser tan importante que el objetivo es llegar al 20% que para los que no entienden es lograr que se aplique en Venezuela el procedimiento previo al revocatorio que es la solicitud de 20% de inscritos en el registro electoral permanente para que puedan decir si efectivamente queremos ir al revocatorio eso ha tenido cualquier cantidad de obstáculos pero el propio proceso cuando se dé que ya estamos, claro que va a ser en las próximas semanas que estamos esperando las condiciones va a ser tan grande en sí mismo que va a ser un plebiscito en términos generales y en ese sentido pues nuestro único plan es lograr la movilización popular para obligar a este gobierno a recibir el escrutinio del pueblo venezolano en un proceso electoral Diputado, hace esta misma semana vimos denuncias del presidente Nicolás Maduro donde decía que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando y estaba involucrado en un golpe de Estado contra Venezuela ¿qué piensa usted de eso? Bueno, que es una cuestión absolutamente ridícula que francamente Nicolás Maduro da mucha pena en términos... imagínate tú lo que significa tener un presidente de las condiciones de Nicolás Maduro que es capaz de decir que el cáncer de Hugo Chávez fue inoculado que Chávez se le apareció en forma de pajarito que si se lanza en España es el que gana las elecciones porque es muy popular en España o sea, una suerte de payasada permanente que lo que da es una gran vergüenza y que demuestra claramente que tenemos un presidente que es capaz de decir cualquier disparate pero que en el fondo no es capaz de explicar por qué razón en Venezuela no se ha hecho un referéndum revocatorio si es lo que la gente quiere si es lo que la gente está pidiendo por qué razón no vamos todos los venezolanos y somos consultados a través de un proceso electoral en el que podamos decidir nuestro futuro o sea, ¿cuál es la explicación lógica? ¿dónde está el golpe de Estado? ¿quién está organizando un golpe de Estado si lo que está pidiendo es que haya un proceso electoral? es una contradicción tan grande que los deja a ellos desnudos frente al país y frente al mundo y lo que sí está claro es que esta lucha es una lucha difícil es una lucha con muchos obstáculos es una lucha con sacrificios pero seguramente tendrán más detenciones políticas en Venezuela pero esas detenciones van a durar poco porque nosotros estamos ya a la puerta de un cambio definitivo en el país y un cambio que tiene que venir dado insisto a través de la participación electoral en un proceso en el cual el gobierno se vea obligado al escrutinio del pueblo como ocurrió el 6 de diciembre Don Tomás ¿qué papel está jugando la Unión de Naciones Suramericanas Unasur y esos mediadores que hace poco han estado ahí el expresidente de España Zapatero o Lionel Fernández o Martín Torrijos? Mira, la verdad es que supimos que Zapatero vino pero supimos porque vimos la foto de cuando estaba saliendo del país por información que nos dieron gente del oficialismo que es compañero parlamentario es decir no hubo una comunicación formal con la oposición con lo cual yo creo que ya no hay ningún papel de mediación veo a Aturrijo sí haciendo más esfuerzos por comunicarse con ambas partes pero creo que esa es una misión que ya en sí misma no está teniendo ningún tipo de efecto a mí me me preocupa mucho que que vengan y no intenten hacer de su papel un papel en el cual de verdad pueda existir un encuentro que pueda garantizar el respeto de la democracia el respeto de la constitución la verdad es que no es mucho lo que está haciendo UNASUR realmente entendemos que la misma institución está atravesando ahorita por un proceso de sustitución de quien hasta ahora ha sido presidente de la UNASUR que es Ernesto Samper pero en todo caso lo que sí pedimos a todos los organismos en los que participamos es que se conviertan en veladores de los derechos humanos de las libertades de las constituciones del pueblo y no en amigos incondicionales de gobiernos de turno porque al final eso debilita mucho la democracia y debilita mucho también a estas instituciones que deberían estar para garantizar la libertad y no para ayudar al gobierno de turno a imponer sus visiones frente a la humillación de un pueblo que ya no soporta seguir viviendo en la situación en la que está Venezuela Diputado por un presunto plan violento fueron detenidos los dirigentes opositores John Goicoechea y Carlos Melo también de voluntad popular ¿qué sabemos de ellos? según el diputado Freddy Guevara ¿no saben dónde están? ¿cuál es la situación de estos líderes? Sí, Carlos Melo milita en avanzada progresista y John Goicoechea en voluntad popular lo de John es insólito porque fíjate que él estaba haciendo una mudanza venía en el camión de la mudanza con la persona que había contratado para mudar y en un túnel de Caracas lo detienen lo bajan lo meten preso y luego dicen que tenía cordones explosivos yo no sé si es que confundieron los cordones de los zapatos de los hijos de John con una cosa de esta pero es un tema absolutamente burdo porque llegamos al punto en el cual el gobierno ya descaradamente siembra cosa que ya la ha venido haciendo pero con personas anónimas pero que ahora lo están haciendo con dirigentes reconocidos es un tema muy grave ellos están tratando de tener como una especie de historia sobre lo que significa este supuesto golpe de estado que habrá en Venezuela pero la verdad es que no es otra cosa que una arbitrariedad sin precedentes y efectivamente en las primeras horas de su detención el primer día de su detención nadie pudo tener contacto con él entiendo que ya los abogados han hecho contacto pero en todo caso lo importante no es si se ha hecho o no se ha hecho contacto lo importante es la arbitrariedad que significa la detención absolutamente injustificada de dos personas cuyos planes solamente existen en la cabeza aterrorizada de Nicolás Maduro porque en el fondo eso es lo que él tiene lo que él tiene es un gran miedo y ese miedo tiene que taparlo con cortinas de humo y el miedo es a que eso no ocurriera y terminó ocurriendo dijeron que nadie iba a venir para Caracas y resulta que Caracas está desbordada de gente por lo tanto yo siento que todas estas detenciones forman parte de los últimos suspiros de un gobierno que tratará de hacer el mayor daño posible antes de dejar el poder por voluntad del pueblo diputado lo mejor para Venezuela hoy gracias por atendernos muchas gracias a ustedes gracias por su preocupación igual también muy pendiente de lo que pasa allá en Colombia somos dos pueblos hermanos que estoy seguro que vamos a encontrar nuestro camino hacia la paz y la democracia y la democracia